No, porque te dije Nayomis. ¿Vos es? Es que siempre le digo a la Nayomis. ¿Tampoco sí? Hay pelea por aquí. Hola, hola. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí conoces a la Nayomis? No, apenas tenía que empezar a conocerla ahorita, fíjate. Sí. Ya nos estamos introduciendo. Ya la siguiente semana la voy a vestir a ella también. ¿Sí? Ya pasé contigo y voy a terminar con ella. ¿Dónde está Vanely? La Bane, la Bane. ¿Ya está la Bane? ¿Ya está la Bane? Es que la siguiente semana va a ser una pasarela, ¿eh? Del 14 de febrero. Ah, no, manchecita. Tú anotas no sabías, pero ya estás incluido tú también. Ya estoy incluido, claro que sí, amigo, lo que necesites, ya sabes. Oye, y este, bueno, ahorita estamos con algo que a todos nos gusta muchísimo y algo de lo que cuando usamos habla muy bien de nuestra persona y son las lociones y los perfumes. Así es, es una carta de presentación, no me van a dejar mentir. Una cosa es cómo te vistas, tu porte, lo que proyectas y también la que dejas. Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Vas pasando y luego, qué rico huele. A mí me ha tocado que en lo personal yo voy y le pregunto a la persona, oye, ¿cuál perfume traes? Para poder oler igual, ¿verdad? Porque realmente sí es una carta de presentación muy importante que nos distingue a nosotros y nos da una personalidad. Así es. Oye, amigo, ¿ha pasado que, por ejemplo, te da un cierto aroma y dices, ah, huele a Naomi? ¿Sí sabes? Ajá. Como que uno empieza a relacionar, uno empieza a relacionar los olores con las personas. Con las personas. Y te hace, lo haces, este, parte de esa persona, ¿no? Y es característico de ella. Sí, claro. O de él. Los perfumes y los olores es una parte de una conquista muy importante. Este, no hay que olvidar todo eso. Yo conozco una amiga que hasta se perfuma la almohada, antes de dormir, también se perfuma. Y de cierta manera, quieras o no, pues ahí mantiene vivo ahí el... El asuntal. Ajá. Muy lentillas, amiga. Muy lentillas. Se las puedo pasar como tíbe. O sea, así la almohadita, o sea, todo, ya entra el caballero y así como que qué rico huele y pues ya lo demás, pues ya hace imaginación. Oye, qué buen tíbe, lo voy a hacer. ¿Verdad? Lo voy a hacer. Sí, desgraciado, una miraza. Entonces, ahí ya se va, ahora le podemos hacer así. Pues bueno, acuérdense que nosotros los viernes nos vamos a estar viendo las caras, ahora sí que todos los viernes valga la redundancia. Entonces vamos a hablar de diferentes temas de moda. La vez pasada les di las tendencias, los colores. Los colores. Y ahora quiero hablar de esta carta de presentación que es muy importante para nosotros. Entonces, les traigo yo una gama de perfumes y lociones para dama y caballero que a mí en lo parecer, en lo particular, son muy vendidos, son muy usados. Y si usted sí es fanático de las lociones o no es muy fanático, mínimo tiene que tener una de estas fragancias en su colección. Ya sea que los use mucho o no, pero miren, este... Ya valí. Ah, ya, ya. Ahorita tú me dices y ahorita. Entonces, miren, vamos a empezar con las damitas. Este, damitas, ahora va a ser el 14 de febrero. Y si ustedes quieren un regalito o decirle a su caballero, ¿sabes qué? Pues píxame algo, pues mira. Píxame un pan. Ajá. Les vengo a decir, y ustedes no me van a dejar mentir, este, les vengo a mostrar la Vides Bella de Lancome. ¡Ah! Este es un básico, es una joya de Lancome. Este es un perfume dulcesón. Yo lo considero una joya. Es muy elegante para todas las señoras en la noche. Lancome. Es uno de los que ustedes deben de tener básicos, que le digan ahí al esposo, cómpramelo para este el 14 de febrero. No, es un perfume muy económico, pero es un perfume, o sea, es un exitazo. Sí es dulce, es un poquito más fuerte, es muy elegante, lo debes de usar más bien en la noche, pero este es un exitazo que ustedes deben de tener de la marca Lancome. Un éxito en ventas. ¡Wow! ¡Excelente! Oye, pero bueno, ¿y para los caballeros, amigo? Mira, para los caballeros, yo me atreví a traer este. Bueno, no me atreví. Este es un clásico que ustedes también deben de tener. Es un Sauvage de Dior, eau de Toilette. Este perfume, estábamos investigando, pues porque yo también estoy así como que aprendiendo con ustedes. Entonces, de datos muy importantes. Y este perfume es uno de los más vendidos. Bueno, se perfila para ser el más vendido en la historia. Ok. El primero es el Acqua de Gio. ¿Acá está? Este es el nuevo Acqua de Gio. Ya lo tiene ya. Ahí, ahí, ahí. Ahorita voy a ver a la salida. ¡Peste perro! Este es muy elegante, es como que fresco, elegante, lo puedes usar mucho en la noche. Y el Sauvage lo puedes usar de día, lo puedes usar en la noche, es muy versátil. Así. Este perfume se vende... Guau. Pues ya, yo también te recomiendo este. Este perfume se vende, un perfume cada tres minutos a nivel mundial. ¡Guau! Ajá. Entonces... Uy, no. Y es que, ¿sabes que ahorita que lo está oliendo ya me está imaginando un hombre? O sea, ¿cómo puede ser un hombre? Un hombre elegante, con traje, importante, ¿no? Ajá. Así es. Sí, sí, sí. O sea, el olor también te dice cómo puede ser la persona. Cómo puede ser el... Así es. Ajá. Algo así más o menos tenemos el YSL. Es más o menos como el Sauvage. Yo también lo tendría así como que de cajón. No es un perfume tampoco muy económico. Pero es un perfume que usted cuando se lo pone, la amita va a andar atrás de usted. A ver, en vez de que usted le pide el número de teléfono, va a ser al revés. Pues es que hay que invertirle. La verdad. En algo bueno. Sí. Entonces, si ustedes dicen, pues bueno, pues algo un poquito más económico o algo así, pues miren, les venimos a presentar también la línea de Moschino, que son unos perfumes, por ejemplo, este que es el Toy Boy. Es un perfume, en serio, que batallas para conseguirlo. Es un éxito de Moschino, de la casa de Moschino. Aquí está la presentación de Dama. Sí, Marisol, si lo muestras. Este es un perfume un poquito más así. No, mi amigo. Vájame, vájate ya. Es que es la primera vez que la he visto. ¿Cómo le dijiste? Marisol. Estamos a cuadro, estamos sentidos para que vean, para que vean. Sí, no importa. No importa. Entonces, si ustedes quieren algo novedoso, este es un perfume más juvenil. Este es un perfume que no a cualquiera le encanta. Es un perfume para caballeros. Y esta es su presentación en Dama. Entonces, es un poquito más juvenil, es un poquito más a chicle. No es para cualquier persona, pero al igual y aquí tenemos público para todos. Sí, pues para todo hay. O sea, no es para cualquier persona porque no a todo el mundo le queda muy bien. Así es. No, porque al igual y una señora va a decir, no, pues a chicle. A chicle. Es el de caballero. Si quieres espallarlo, es un perfume que por precio es muy recomendable. Fija muy bien, pero al igual y es un aroma muy peculiar. A ver, este nunca lo he olido, ¿eh? ¿Nunca lo has olido? Pues para acá. Ah, caray, sí. Sí, huele muy rico. Ah, chicle. Huele como a tamarindo, hijo. Huele como a los dulcecitos esos tamarindos. ¿Sabes cuáles? Los duros. Algo así, más o menos. Los duros. Está padre, ¿verdad? Esta es la línea de la casa de Moschino que está sacando estas fragancias que realmente son un exitazo. Oye, Alex, ¿de pura casualidad no traes el de la botita? Adiós. Pues no, mira, pero traigo, aquí está. El del zapato. El del tacón. El del tacón. El del tacón del 10. ¿Sí lo conoces? Este no. No, pues este es un perfume así, muy, muy rico. Este es una de la casa de Carolina Herrera. Aquí está la versión de este de caballero, que es el rayito. Ajá. Yo en lo personal es un perfume que más o menos va de la mano con el YSL o el Sahuash de Dior. Yo preferiría cualquiera de estos dos antes del rayito, pero pues al igual y también es un perfume muy vendido. También es muy juvenil, como para la fiesta. Este, algo así también como con la zapatilla. Si se fijan, hasta la elegancia también. Claro, qué elegancia la de prancha con Carolina Herrera. Es la de la botella. A ver, ¿qué tal te parece? Ándale, botellita. Vete. Ahí está. Es dulce. Sabes que a mí me gustan estos perfumes dulces, frescos. Dulces, pero si te fijas, como que... No está tan dulce. Tan dulce como empalagoso, pero sí está medio sexy, ¿no? Ajá. No sé si lo... Sensual. No. No, no, no. Hueles y... Ay, despiertas, deslumbra sensualidad. Así es. En la almohada la reyó, me dice que en la noche... Toma, maldito. No te vas a olvidar de mí. Era el mío, perro. Ya sé, ¿verdad? Ahora, damita, aquí usted dice, bueno, yo no soy tan dulce, pues miren, aquí les estoy presentando también unas opciones que son el Dolce & Gabbana, que es un poquito más fresco, que también es para dama, y la manzanita verde. Este también es un clásico de Dona Karan, que también debe estar así como que en su... En su guardanoma. Ah, sí es. Oye, mi Alex, ¿dónde podemos encontrarte rápidamente? Por rápidamente el Ejército Nacional Alex Fashion, ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar esta gama de perfumes, de lociones, las tendencias de la ropa, también ropa de caballero, que vamos a empezar a vestir a Sergio. Ah, vean mis redes en serio, ya saqué algunas publicaciones con outfits de Alex Fashion. Ah, me veo... No es por nada, pero me veo de aquellotas. Ah, yo te... Ah, perro, me veo exquisito, mijo, exquisito. También damos crédito, ¿eh? Por su gusto. Crédito también, ya ven crédito. Excelente. Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto, ahí disculpa porque ya te cambié el nombre, ¿dónde? No importa. Oiga, nos vemos el próximo viernes, Alex, ya con una pasarela más en forma y vamos a darle, ahí vamos a estar listos los modelos. Así es. Ajá, y nos vamos del otro lado del estudio, ¿no? Así es, con Mali. Con Mali, con Mali, con Azúcar, vamos.